el jefe del comando sur de eeuu el admirante cry fire declaró este 4 de octubre que el aislamiento al bodo de cúcuta está funcionando así como también el objetivo del gobierno de trump de ver una transición democrática en venezuela el plan que estamos haciendo está concentrado en el día después cuando el gobierno legítimo esté implantado dijo fire a periodistas de la capital de eeuu el admirante dijo que las sanciones hacia el gobierno en disputa tanto las implementadas por parte de los eeuu como por parte de otros países han causado que maduro y sus funcionarios tengan que buscar otra forma de financiarse al respecto precisó que el mandatario acusado por ilegitimidad ha encontrado subtítulos en el oro ilícito y dinero de drogas ilícitas ya que se le ha impedido enriquecerse por medio de los negocios estatales fire también acusó al bodo de cúcuta de depender de narcotraficantes y usar aerolíneas comerciales para mandar estupefacientes u otro tipo de sustancias ilícitas fuera de venezuela lo que hace más difícil de rastrear el admirante también se refirió a la influencia extranjera en venezuela haciendo énfasis en cuba y rusia casi el 100% de la guardia presidencial son ahora cubanos dijo fire hay cientos de contratistas y fuerzas rusas en venezuela ahora mismo el militar aseguró que maduro está siendo cada vez más manipulado por rusia al final de los al final del día los rusos quieren su dinero el de maduro para pagar las deudas que les debe bueno mi gente ventana el mundo 24 horas y la noticia basta y si te gustó el vídeo dale like comparte y activa la campanita no dejes de compartir no dejes de ver los vídeos que te llegan día a día un abrazo y hasta una próxima chao y